MC Productions No voy a poner Frente a la negatividad Hay muchos envidiosos que ya me están hablando Y su boca voy a callar Con humildad, respeto y perseverancia Chia Mr. Jason del Palabreo Ah I'm gonna represent baby Moonfire Chia Jacket Wow This is Zumba Camino por la calle Y siempre me difaman Por mi estilo de vida siempre me señalan Pero ellos que saben por lo que he pasado Así como he reído También he llorado Todo lo que tengo no ha sido gratis Faltan mucho para el macerati Déjame hablarte Claro y al barro soy el mismo Que hace a los videos en el carro Yo no ando solo Ando con Dios por delante Ando con Dios por delante Ya que le duela que el del Palabreo tenga éxito Que se aguante Y no llegaré A donde tenga que llegar Y no hay nada que me impida Y no hay nada que me impida Yo estoy con el de arriba y no habría No voy a poner Mente a la negatividad Hay muchos envidiosos Que de mí están hablando Y su boca va a callar Si estás orgulloso de ser de Honduras Coméntame la banderita de Honduras A todos los que nos están viendo en vivo esta noche Dicen ya Desde niño Soñé con ser famoso Fue difícil Mi barrio es peligroso Hay gente buena También hay envidioso Pero gracias a mis fans Que de mí están orgullosos Ustedes deciden Si paro o sigo Soy agradecido Con el que fue liar conmigo Dímelo Dennis Dímelo Raperito Ustedes me conocen Desde que era chamaquito Y yo Yo tiro pa' mi barrio Yo suelto pa' las nenas Demasiado haters Envidiando mi sistema Genio suelta el ritmo Carlos como es que suena Los que mierda hablaron Ahora me dan pena Yo no ando solo Ando con Dios por delante Y el que le duela Que el del Palabreo tenga éxito Que se aguante Chia The real team baby Chia 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 Para la IDFranc Zumba Dice Y ya tu sabes Aquí me puse improvisar Ustedes saben que la H Siempre la voy a representar A todos los patrocinadores Gracias les quiero dar También a todos los que se acaban de conectar Ustedes saben que el nene Siempre tira letra dura Orgulloso 100% de mi lindo Honduras Zumba la IDFranc Dice 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 Gracias por ver el video.